jajaja ni para Dios dice el hijo de puta jajaja quédate tranquilo nene quédate tranquilo cabron jajaja pato sucio cogiste el ball soy Waylen no tengo un un lanzac gallery cabron que no cogiste el ball que viene bien que viene para que viene para acá ya mismo que está comprando marihuana bien rippen coño viste como tú eres malagradecido pero dónde estás si no estaba ahí no sabes mentiroso en donde puesta gasolina y le lo deje allí tirado porque con esta de eso que a veces me mato yo mismo como me pasó ayer con el palo y ese palo eso es un embuste que tú le diste separado porque yo estaba disparando para el lado cabrón yo no le daba el palo la verdad de pato en verde cabrón mira quien se lleva un esler a peste cogieron el bol entonces eso fue lo que pasó quien se lleva a los baby tengo seis baby para que se los lleven dame yo me lo llevo ahora sólo a rocua y a rocua y le hablo estás cargando dónde están cabrón tengo globito podemos dejar este cabrón pegado acá atrás lo que darnos un torita cuando lo maten yo le looteo el nike yo a él loco pues sí pues si te dije que lo que había era un jefe de pato ni me dí de cuenta cabrón coño que cabrón ah está bien dame no a la mía pensé que te iba a dar el 75 no toma yo me lo llevo dale yo me lo llevo tranquilo ay no vámonos a pie para no hacer ruido le doy un escudo a este tipo no debería pero vamos a dárselo para no perderle hey you come here hey you come here dejaron el rockerlord ahora me dejó balitas de rockerlord ah bien brego brego ah bien brego brego hay que darle el escudo hay que darle el escudito yo ya la mera me dejó mueve y como carajo ese cabrón se tiró en el portal en el portal estaban al lado de nosotros allí yo no lo escuché cabrón mi madre santa no tú tienes problema pa si porque ahorita la estaba hablando y no me escuchó el cabrón mira más balas de rockerlord pero guay espera que hay otro 50 yo bro yo ahora hay que hacer un 25 primero wey 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 que vamos a hacer nos vamos por acá por metrópolis por aquí atrás yo voy por toda la orilla del mapa papi no voy a comer mira más baby ven acá te metido si pero no te vayas tan alejado cabrón porque mira esto va a cejar más para adentro no va a cejar por esa esquina coge estos baby que están aquí dónde están ahí arriba ahí arriba donde yo no los veo o no aquí aquí ya los vi ah mira otro no quieren globito mira el bol aquí el rockwiler no no es porque este mira llévate este mini este temetito toma dame ahí tienes el bol bueno mira coge globito por si acaso para irnos alquineadito por ahí con calma ya cheo me va a donde el sami el así ya pero estamos lejos carajo suelta a los otros para que él coja ahí vamos cheo te los dije por eso les dije vámonos por acá arriba no vámonos por la orilla coge la orilla ahora coge el chamaquito con este chamaquito ese es para decirle que cogiera esa manzana pero pues se van por la otra orilla oíste ustedes están a fuego aquí no ha luteado nadie cabrón aquí está todo tengo yo compa también ahora y a diablo cabrón aquí en salti no queda tres casas quedan nada más cabrón todas las demás están destruidas y por qué tú te fuiste para salti dónde ustedes están cabrón mira dónde estamos en metrópolis me cago en la hostia y yo por acá cabrón creyendo estás a switch eh no pero si mira la zona por dónde está eres el peor ser humano que yo he conocido coño mano men coño es leo las las hola pipi en aire porque tengo un rifle verde eso es lo que no me gusta ya tengo 10 babies vamos a la tormenta a la tormenta dale ya vamos brincando por ahí que mierda dejaste el globito te vi yo tengo un jumper si quieres te lo pongo ahí te tira y entras allá adentro a whaling rápido lo más que puedo hacer por ti es eso a ver si voy a coger el oso este ya que me quito la bomba cabrón no he visto a nadie estos juegos me encabronan me chido a mi va a pasar lo mismo que ayer ya quedan ya quedan 9 venimos matando a los últimos cabrón es para que que no matemos cabrón ya yo me quito el globo para el carajo también puede suceder tanto correr y no matemos a nadie se mueran en la tormenta ganemos porque se murieron en la tormenta una vez yo gané así también no creo que fue cuando tú conmigo cabrón nos vamos a la zona espérate esperamos a esa gente en la zona fui yo fui yo fui yo no es eso maricón vamos a esperar a esa gente en la zona que carajo vamos a hacer si los que están están campeando mira no han bajado el número o no han bajado yo me presento que yo le voy a volar los cascos a uno ahora cacho la escopeta nueva en violeta aquí está ahora mismo el que la quiera santa mierda lo que yo quiero es caer en zona y romper un par de melones miralos aquí miralos aquí miralos aquí conmigo donde duty aquí arriba de mi viene el avión se tiraron no le tiren 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 todavía no le tiren no le tiren ¿Dónde he cogido el tipo? Aquí Ya mataron dos Mirálo ahí en la casa ¿Dónde? Aquí está Sí, pero cuidado, que hay gente en el lado izquierdo también, yo creo Mira, en el lado izquierdo hay gente Déjame ver Sí, mirálos allá adentro Están en el sitio nuevo, en el reloj Si te quedas quieto, bebé Si a que no te paras con el sniper allí No, papi, mira este, fresco Vienen para acá, esas gente vienen para acá Los tengo en el sitio nuevo, están Mira, toma, quien quiere este Mira yo Yo te voy a meter desde acá, papá Eso es para que sepa Me van a dejar el heavy No, pero ¿por qué? Es que lo quiera Tengo gente, tengo gente de frente Yo los tengo aguantados allá Están bien carquis ¿Dónde están? Te he metido Al frente, en el sitio nuevo Ya los vi Ricky, ¿dónde era Ricky? Somos nosotros contra ellos No, 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 no Le llegó a alguien Le llegó a alguien Ahí está, 177 Le cayó alguien a huiriarlo Vamos a coger zona No, no, no Vamos a coger zona Le tiramos de aquí Y si tienen que coger para acá ¿Dónde nosotros? No hemos matado ni uno, cabrón Te lo dije, cabrón Eso es lo que iba a pasar Por eso era bueno meterle A bien, déjalo que vengamos aquí para la zona Nos acomodamos y le tiramos Ya le están tirando Escucha el jebulú Mira a Dutti donde se fue Cabrón, esa gente se llevó a medio mundo Ese cabrón Por eso te dije No nos podemos envolver El que se fue El que fue Fue a huiriar el para allá Están curándose Toda esa gente Están lastimados Es uno nada más Vente, vente, vente Jocuela, vente Que él tiene que salir de la tormenta Tómalo, cabrón Tómalo, cabrón Tómalo, cabrón Tómalo, cabrón Tómalo, cabrón